Amigos, tenemos más información en Costa Rica, donde recientemente se han registrado y profundizado las investigaciones que se siguen por el caso del cementazo. Vamos en estos momentos con el periodista Armando Gómez, que está en San José de Costa Rica, con un reporte ampliado de la situación. Armando. Gracias Gustavo. Siguen, siguen, continúan las investigaciones y seguirán en los próximos días relacionados a los allanamientos relacionados del Ministerio Público y del OIFOT relacionados con el caso del cementazo, un tráfico, un caso considerado o tipificado como tráfico de influencias. De momento ya van finalizando las pesquisas o ya han finalizado las pesquisas, las investigaciones y allanamientos. Aquí en la Asamblea Legislativa del Congreso se espera que en las próximas horas se realicen los allanamientos con la presencia de la Fiscal General Interina, Emilia Navas, en el Ministerio de Hacienda, al igual que en las casas de los diputados Víctor Morales Zapata y Otto Guevara. ¿Qué se busca en estos allanamientos, en estas investigaciones que, como dice usted, van a seguir en las próximas horas? Van a seguir Gustavo y van a seguir y lo que se está allanando son documentos e incluso equipo de computadoras, equipo computacional. Se han llevado ordenadores, se han llevado lo que curiosamente se conoce o particularmente se conoce como CPU. Se han llevado también documentos los oficiales del OIJ, de la Fiscalía, para investigar estos documentos. Primeramente se los llevaron de la oficina del diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara, para seguir investigando y poder establecer relación con el caso de la importación de cemento chino, por el cual curga prisión preventiva el importador de cemento chino, el empresario Juan Carlos Bolaños, al igual que siete directivos de la Junta de Crédito y del Banco de Costa Rica, el Estatal Banco de Costa Rica. En las próximas horas se espera que sigan más allanamientos, más pesquisas. Pues esta investigación involucra a gran parte de miembros del Poder Ejecutivo, por un lado, y por otro lado también a otros diputados y miembros también del Poder Judicial. Entonces no sería nada raro ver en las próximas horas o incluso en los próximos días y allanamientos en la casa y en la oficina del magistrado suspendido de la Sala Tercera, el señor Celso Gamboa. Fíjense, también, ¿qué vinculación podrían tener estos diputados con toda esta investigación? ¿Cuál sería la participación de ellos en esta trama de corrupción en Costa Rica? Buena pregunta, Gustavo, porque precisamente parte de esa pregunta o parte de esas incógnitas les ha tratado de resolver una comisión que investiga la otorgación de créditos por parte del Banco de Costa Rica, tanto al empresario Juan Carlos Bolaños como a una empresa de electrificación en la zona norte para la compra de una represa. Y precisamente quien nos habla y nos ahonda más sobre este tema es el diputado del Partido Acción Ciudadana, Otón Solís, que habló precisamente del tráfico de influencias y el trabajo que han hecho ellos desde la comisión y el reto que implica para esto. Veamos lo que nos dijo el diputado Otón Solís. Yo, la Fiscalía está haciendo su trabajo, tiene muchas herramientas, allanamientos, intervenciones telefónicas, violación del secreto bancario y yo creo que ahora está ocurriendo lo que tiene que ocurrir. Hubo un momento en que la prensa y la Asamblea Legislativa íbamos adelante en las investigaciones mientras el Poder Judicial, una parte del Poder Judicial, la Sala Tercera y la Fiscalía encubrían, escondían y eliminaban evidencia. Ahora estamos donde debemos estar en un país de Estado de Derecho y que el Poder Judicial desempeñe a su favor. Yo espero que la parte decente de la Corte Plena se imponga sobre la camarilla de conjuntitos que hay ahí al nivel más alto y a niveles inferiores. Eso es lo que espero y creo que es lo que está ocurriendo. Hay magistrados suspendidos, fiscales suspendidos y aquí en la Comisión evidenciamos que no solo el magistrado Celso Gamboa sino otros magistrados han sido parte de una cofradía peligrosa para este país. Bueno, el diputado Otón Solís también es miembro de la Comisión que investiga el caso. ¿Se han generado más reacciones, Armando? Se han generado diferentes tipos de reacciones, sobre todo en redes sociales en donde el tema del cementazo sin duda alguna se ha vuelto trendictópico por lo menos tendencia para Costa Rica, un tema que sin duda alguna llama la atención porque en este país es atípico que se den escándalos de corrupción sobre todo en esta maraña, esta telaraña que se ha tejido en torno a un personaje Juan Carlos Bolaños y también a sus nexos con muchos políticos que incluso llegan al presidente de la república y han hecho cuestionar a la ciudadanía no solamente el tráfico de influencias del señor Bolaños sino también de los funcionarios públicos que permitieron presuntamente, porque todo esto se debe manejar como una presunción, que se diera ese tráfico de influencias. Gustavo, es importante destacar que la fiscalía desde la llegada de Emilia Navas o por lo menos el interinato que está haciendo la señora Navas, la fiscal Navas, Sí, eso te iba a preguntar, ¿no? Ha agilizado demasiado el proceso en cuanto a la investigación que de alguna manera estaba iniciando el fiscal suspendido Jorge Chavarría. Sí, te quería preguntar de eso, ¿no? De la participación en el propio sitio de las infecciones, de los allanamientos de la fiscal general de Costa Rica. Primero que todo, la postura de la fiscal, la postura de la fiscal a la hora de hacer las investigaciones, ella va adelante, luego le sigue un séquito de magistrados, porque hay magistrados presentes, magistrados de la sala tercera, que de hecho fueron los que permitieron el allanamiento acá en la asamblea legislativa, un hecho que mucha gente está catalogando como una intromisión de un poder por encima del otro, una intromisión del poder judicial por encima del poder legislativo, el primer poder de la república aquí en Costa Rica, prácticamente así ha sido la tónica. Ella liderando, ella yendo, o por lo menos encabezando la comitiva de personas que van y revisan los documentos, entran a las oficinas, y esa ha sido definitivamente la tónica de ella. Y Pávila no ha querido, de momento, darle declaraciones a la prensa, manteniendo la sobriedad y sobre todo el principio de la ley de investigación. Y han declarado... Ha declarado el diputado Otto Guevara y Víctor Morales Zapata, o otros diputados, ¿qué han dicho de esta acción? En el caso de Otto Guevara, él tenía una actividad de candidato presidencial, recordemos que él es también candidato presidencial para las elecciones del 2018, las de 4 de febrero del 2018, las elecciones generales que se llevarán a cabo en Costa Rica. Él participaba y iba a participar en una actividad organizada por la Cámara Nacional de Turismo, sin embargo, en última hora se le informó a los organizadores que debido a situaciones personales, el aspirante Guevara no iba a participar. Y esto se explica muy fácilmente. La propia fiscal tiene que apersonarse a la casa del señor Guevara, que es donde presuntamente se encuentra el señor Guevara, al igual que a la casa del diputado Morales Zapata, para llevar a cabo toda la requisa, toda la investigación, todo el allanamiento, aunque ya esté adelantado. De momento, ha trascendido que solamente, solo están presentes oficiales del OIJ para resguardar la debida escena, que nadie entre, que nadie salga de la casa, con el fin de cuidar la escena, o por lo menos la escena del allanamiento, Gustavo. Bueno, muy completo tu reporte, Armando, muchas gracias. Vamos a estar bien pendientes de los avances de esta información y vamos a requerir de todos los detalles de tu parte. Gustavo, tal vez si me permitís acotar un pequeño detalle a los amigos que nos siguen más allá de las fronteras. Muchos diputados, y ese es el sentimiento que tienen muchos diputados aquí en la Asamblea Legislativa, es una especie como de vergüenza que se haya tenido que requerir que el Poder Judicial interviniera a oficinas de diputados. Algunos han manifestado alguna vergüenza, otros que integran la comisión investigadora de este crédito de cemento chino no han ocultado su felicidad, como el diputado Tom Solís, que sin duda alguna ha liderado estas investigaciones y se alegra que la Fiscalía por fin esté trabajando, como lo vimos en las declaraciones que él nos brindó más temprano. Así es, nos imaginamos lo que quieren en estos momentos los costarricenses que se establezcan a los responsables de este caso. Amigos de información que tenemos minuto a minuto actualizada también en nuestra página web todos los detalles del caso El Cementazo en Costa Rica, una red de corrupción vinculada a la importación de cemento chino. Es la información que estamos manejando, los invitamos a que continúen con nosotros. En la próxima parte tenemos más noticias.